Estas a punto de adentrarte en una aventura corta, pero asombrosa a la vez. Mi nombre es Lolo, y permíteme ser tu guía en esta aventura. En estos dos años nos hemos cuestionado muchas de todas las sucesos que pasaron en Perú. ¿Qué hubiese pasado si Vizcarra nunca se hubiese vacunado a España del pueblo? ¿Qué hubiese pasado si Keiko hubiese ganado las elecciones? El poli se ha convertido en el centro de una nueva batalla. Por la calle ya no puedo salir, tengo que salir con seguridad. ¿Qué hubiese pasado si Verino seguía más de una semana con el presidente? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.